Él es... ¿Como nosotros? Perdón, no hubo presentaciones. A ver, amigo, todos saluden a Gus. Hola. Ella es Yo-Yo Mapache y sí sabe hablar. A Junior le gusta vigilar desde las vigas. Y Hailey es la que... Es muy grosera, muy grosera. Y que imita voces. Ana y Hannah lo hacen todo en conjunto. Y él es Earl. Unas señoras amables cuidaron de él. ¿Y? ¿Me enseñaron a hablar? Y ella es Maya. Ten cuidado con su cola. Wow. Tien es el más nuevo aquí, aparte de ti. Le ha pasado algo mal. También sabe hablar, pero... Solo cuando tengo ganas. Ah, ok. La vista de Otto no es nada buena. Y... Nos deja puas en todas partes. Y... Él es Max. Tú debes ser... Un... ¡Torillo! ¡Oh, sí! ¡Gracias!